Todo se hunde en la niebla del olvido. Pero cuando la niebla se despeja, el olvido está lleno de memoria. Mario Benedetti. Este descubrimiento es un proyecto que busca destacar la importancia de la ciudad, y convertirla a la memoria de la ciudad. La recuperación de 7,200 m2 de espacio en el centro de la ciudad ha creado un gran área de la ciudad con el 11th-Century City Wall, donde jardines y puertas forman series de landscapes y espacios en los que ciudadanos y visitantes han podido entender la historia de la ciudad y su valor, y donde han podido identificar con la ciudad como un elemento de local y regional cultural cohesión. Un lugar donde se puede escuchar música de bien conocidos y tomar en los mensajes de ciudadanos, escrito en notes projected onto glass cornices. Green areas where you can stroll and relax. Where cultural events and meetings take place. Quality urban spaces that bring prestige to the neighbourhood and enable dialogue between the medieval city and today's Vitoria. A city that has lived and developed side by side with the city wall. You can then observe the city from its highest viewpoint or view its hidden architecture in an evocative time tunnel, discovering and finding out more about the city's history, aware that it is also a way of finding out more about oneself. Experience the many gardens laid out in the style of the traditional medieval vegetable gardens and enjoy the unusual peace provided by silence and beauty. In doing this, we can ensure that where oblivion has for so long existed, memory now exists. In the moment and dangerous happens and any maintenance in Spain. Happy Gabriele rises. If you could. When you are done it will beруго. It is a work it means some of the biggest rewards you, As 69 years ago,